Hola, muy buenas noches a todos, veo muchas caras de artistas, amigos, todos son amigos de esta noche, gracias por estar aquí, gracias también a los artistas que están en casa y de alguna manera yo creo que incluso toda la gente que está en casa lleva el arte en su corazón lo mejor para cada uno de todos vosotros y lo mejor para cada uno de toda la gente que en sus casas nos recibe gracias y lo mejor para el año que viene y para el siguiente y para el otro, para el otro, para el otro gracias de corazón y lo mejor para cada uno de todos, gracias y sale de aquí, gracias Si quieres un lugar en mi corazón y gozar de lo demás que te ofrezco yo Tienes que dejar lo que te rodea hoy y aceptarte a mi tal y como soy No quiero entregar mi amor, ni cargar tu cruz, no quiero engañarte a ti, ni que me engañes tú Para seguir contigo, necesito algo más Que juego entre dos cuerpos, necesito mucho más Una piel caliente contra un malo más frío Una vida llena contra una vacío Una doble cara de la noche a ti Un silencio tuyo, una pregunta mía No, 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 no ¿Por qué no te detienes y dices lo que quieres de una vez? Una vida caliente contra un alma fría, oh no, oh no Una vida llena contra una mafía, oh no, oh no Una doble cara de la noche al día, oh no, oh no Un silencio tuyo, una pregunta mía, oh no, oh no, oh no ¿Por qué no te decides y dices lo que quieres de un bebé? Locura sin dirección y sin control, ¿quién puede quererte más? Y mejor que yo, salvaje criatura, has perdido un marragón Una vida caliente contra un alma fría, oh no, oh no Una vida llena contra una mafía, oh no, oh no Una doble cara de la noche al día, oh no, oh no Un silencio tuyo, una pregunta mía, oh no, oh no Una vida caliente contra un alma fría, oh no, oh no Una vida llena contra una mafía, oh no, oh no Una vida llena contra una mafía, oh no, oh no Gracias.